Hola de nuevo cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy vamos a comenzar una serie de seis vídeos que van a consistir en un taller de autoestima. Este tema verdad de la autoestima tan importante y tan necesario pues para llevar una vida plena, para llevar una vida feliz, para desarrollarse bien. Es un tema sobre el que llevo investigando y llevo recopilando información durante bastante tiempo porque varios de vosotros me habéis pedido dinámicas sobre la autoestima. Entonces al final pues lo que me ha salido es un taller que va a tener seis ejercicios, seis aplicaciones, que ya está disponible también en Vubo, como podréis ver en la descripción del vídeo. Y entonces en cada uno de los, esta serie de seis vídeos, pues voy a explicar uno de los ejercicios de este taller de autoestima. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el primer ejercicio se llama reciclar la basura mental. Resulta que aquí dentro de la mente pues también se nos va acumulando basura, como pasan los ordenadores, ¿verdad? Que se te van llenando de cosas, de aplicaciones, que aunque las desinstales, nunca las desinstalas del todo porque van quedando por ahí archivos y entonces al final el ordenador deja de tener una buena capacidad. Bueno, pues aquí pasa un poco en nuestra mente lo mismo. Si no tenemos ese hábito o esa capacidad de ir reciclando pues toda esa basura mental que vamos acumulando y nos estorba, pues al final eso se vuelve en contra de nuestra autoestima. ¿Y por qué? Pues te lo cuento, porque toda esa basura mental son todo ese conjunto de imágenes negativas, de pensamientos negativos, de cosas desagradables, pues que en la propia vida nos entran por los diferentes estímulos, por bien porque las escuchamos, o bien porque las vemos, o bien porque las experimentamos. No hay más que abrir un periódico a primera hora de la mañana y ver que generalmente los periódicos, no sé lo que ha ocurrido, pero hoy los medios de comunicación en general están llenos de noticias desagradables. Parece que hemos llegado a esta dinámica en el mundo en la que lo que vendes lo es agradable y sin embargo lo agradable pues te lo ponen así muchas veces con cuentagotas o tienes que buscarlo realmente. Y ciertamente yo soy optimista, creo que en el mundo pasan muchas cosas buenas, lo que pasa que no se cuentan. Bueno, pues todo esto al final se vuelve contra nosotros, toda esta acumulación de basura mental. ¿Y por qué ocurre? Porque mira, cuando acumulamos tanta noticia negativa, tanta imagen negativa, tanta experiencia negativa, resulta que eso influye en nuestra percepción de la realidad y vemos la realidad así. Vemos la realidad de manera negativa. Al final eso contamina nuestra percepción. Y me preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con la autoestima? Pues mucho, porque en la percepción de la realidad nosotros también somos estímulo perceptivo de nosotros mismos. Es decir, está la autopercepción. Cuando yo lo que tengo aquí dentro es mucha basura negativa, al final yo me percibo mal también a mí mismo y empiezo a percibir mis fallos y empiezo a percibir mis debilidades, mis aspectos más vulnerables. Y todo esto, lógicamente, atenta contra nuestra autoestima. Entonces, lo que planteo en este primer ejercicio es una dinámica en la que nos traemos al aula una papelera, un cubo, que puedes poner la palabra reciclar, reciclaje mental o basura mental, como quieras llamarlo. Y sencillamente a los participantes, rotulador y post-its, y en cada post-it van anotando a lo largo de la última semana todas esas noticias, experiencias, sensaciones negativas que han ido acumulando en sus cabezas y que todavía de alguna manera les va rondando por ahí. Hay gente que tiene una capacidad asombrosa y eso es muy bueno, ¿no? De ir olvidando, de ir borrando de la papelera de reciclaje mental, eso, bueno, pues fenomenal. Pero hay otras veces que nos cuesta. El solo hecho de escribirlo en un papel, ¿vale? De ponerlo en una papelera de reciclaje, de que luego vayamos sacando estos papeles, porque por supuesto todo este proceso lo ponemos en mayúscula, todo lo que pensamos en imágenes negativas, etc. Es un proceso completamente anónimo, lo llenamos y luego lo vamos sacando, lo pegamos en un panel y vemos la cantidad de basura colectiva mental que tenemos, ¿verdad? Ya, bueno, el hecho de apuntarlo en una hoja y el hecho de... Es una manera de sacarlo, de hacerlo consciente, y ese es un primer paso, ¿vale? Luego, luego al final, cuando hayamos visto toda la basura mental que tenemos, veremos que todos los participantes coincidimos en muchas cosas, pues podemos hacer un gesto simbólico de despedirnos de esos malos pensamientos, de esas imágenes negativas, de esas experiencias negativas, y ver, bueno, pues lo bien que nos sentimos, ¿no? Cuando hemos compartido también con otros nuestras basuras mentales, nuestras pequeñas miserias, ¿no? Y nos hemos despedido de ellas, ¿vale? Entonces, este primer ejercicio consiste sencillamente en eso, colectivamente, ir pensando cada cual, pues en esas cuatro o cinco basurillas mentales que tiene ahí, meterlas aquí, y luego las ponemos en común de forma anónima, no sabemos a quién pertenecen, pero simplemente para ver cómo los demás, pues también tienen seguramente basurillas mentales parecidas a las nuestras, ¿no? Insisto, esto es importante hacerlo, porque al final la acumulación de esta basura mental negativa hace que percibamos la realidad y nos percibamos a nosotros mismos de forma negativa. Y fíjate, cuando tú percibes la parte negativa de la realidad, al final la realidad también a ti te devuelve la parte negativa de ti mismo, porque todo esto se contagia, lo mismo que lo positivo también se contagia. Bien, pues hay un pequeño truquillo de programación neurolingüística, que te comparto por si te sirve para ese borrado interior de pensamientos negativos y de imágenes negativas, sobre todo las imágenes, ¿no? Esas desagradables que hemos visto, que consiste en cerrar los ojos, ponerte una música tranquila, estar en un sitio más o menos tranquilo, agradable para ti, y a medida que vas recordando esas instantáneas, esas imágenes de cosas negativas que has visto en tu vida, que quieres borrar, haces una especie de gesto en el cual vas como si cogieras el ratón en una imagen del ordenador, vas minimizando la imagen poco a poco, haciéndola más pequeña, esa imagen desagradable que quieres borrar de tu mente, y cuando la tengas ya pequeñita, convertida en un archivo, la arrastras a la papelera y mentalmente dices vaciar papelera. Y entonces esa imagen, este ejercicio mental, ayuda a borrar tu imagen. Cocineros, cocineras, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir entrenando nuestra autoestima en este taller, que como digo en la dinámica, un taller sirve para construir cosas, pero también sirve para reconstruir o reparar aquello que está dañado, tanto si es necesario construir nuestra autoestima, como reparar nuestra autoestima cuando está dañada, para eso va a servir este taller, que para los que sois formadores y facilitadores, fijaros que bien, todo el taller en seis etapas puede ser un taller que te puede durar entre tres y cuatro horas, pues ya tenéis empaquetado un taller para poder ofrecerlo a un montón de personas a las que ayudar. Cocineros, cocineras, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!